No, 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 yeah, Brian Lee, you know Eres tan sensual, que al verte me pones mal Y no lo puedo negar, no se como explicar Lo que siento es empezar te a besar Así que bebé, acércate, hazme y pégate Ven y devórame, que ya quiero sentirte al lado mío Tío, amándanos, quitándonos el frío Así que bebé, acércate, hazme y pégate Ven y devórame, que ya quiero sentirte al lado mío Tío, amándanos, quitándonos el frío Eres tan sensual, que al me pones a alucinar Tú eres la nena mía y ninguna te puede igualar Háblame hoy, bebé, tú lo sabes bien Que de todas tus amigas tú eres la princesa Así que ven, vente conmigo, mami En un viaje donde siempre seré tu papi Fantástico, baby, ser romántico Te saco pa' hacer coraje en el macerati Muy happy contigo, yo me siento Cuando a mi lado te siento Tú lo sabes bien, amor Yo no te miento, dame un beso de esos que me dejan sin aliento Así que bebé, acércate, hazme y pégate Ven y devórame, que ya quiero sentirte al lado mío Tío, amándanos, quitándonos el frío Acércate y devórame, que ya quiero sentirte al lado mío Tío, amándanos, quitándonos el frío Sin demora alguna, como tú ninguna Acércate y quitémonos el frío Me encanta cuando dices, eres mío, tú pa' mí Yo pa' ti como siempre ha sido Me acuerdo en las cositas que hacíamos escondido De poquita, beba, tú eres la mejor Contigo he vivido cosas de amor y pasión Nadie te iguala, canta como combinas tu ropa El color de tu piel con la forma de tu ropa Eres tan sensual, que al verte me pones mal Y no lo puedo negar, no sé cómo explicar Lo que siento al empezar te a besar Eres tan sensual, que al verte me pones mal Y no lo puedo negar, no sé cómo explicar Lo que siento al empezar te a besar Así que bebé, acércate, hazme y pégate Ven y devórame, que ya quiero sentirte al lado mío Que yo amándonos, quitándonos el frío Así que bebé, acércate, hazme y pégate Ven y devórame, que ya quiero sentirte al lado mío Que yo amándonos, quitándonos el frío Oye, y tú sabes quién es Este es tu nene Brian Lee El escritorio de la versatilidad So romantic Break the music Rock, white, last, ink UVF We're back on music group De Galavia Oh 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 Gracias por ver el video